Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Catch, Carve and Cores, un nuevo título de pesca que ha salido hace unos días, exactamente el 30 de junio, y la verdad que me ha gustado bastante, ya que trae cosas que otros juegos de pesca anteriores que he probado pues no traían. A ver, no quiero decir que sean mejores o peores, sino que bueno, pues trae diferencias que desentonan un poquito y están bastante bien, como por ejemplo el poder ver a los demás jugadores en el modo online. Cosa que bueno, pues me han preguntado bastantes veces en otros títulos que he subido al canal, que si podían ver a los personajes online pues físicamente, y realmente muchos juegos anteriores que he traído pues no se podía, o se podía ver al menos una silueta, pero en este pues podemos ver lo que viene siendo el personaje completo, en su barquito, en medio del lago, pescando, lanzando la caña, y cuando este consigue su trofeo, pues podemos verlo de rodillas como está, bueno, pues enseñando el trofeo a la cámara, y nosotros podemos ver el trofeo en sus manos. Está bastante guapo eso, así que si sois de esas personas que os gusta el modo online, y queréis jugar con personas, o sea, con amigos vuestros, y bueno, pues hacer retos, eventos y cosillas con vuestros amigos, pues este es vuestro juego, porque ya os digo que está muy guapo. Voy a enseñaros que nos ofrece lo que es el menú principal, y luego voy a enseñaros un poquillo lo que viene siendo el gameplay, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se desenvuelve el juego, cómo es el movimiento del personaje, y cómo es la pesca. Así que bueno, para empezar, en el apartado de inicio del menú principal, tenemos lo que viene siendo pues la última partida, viaje de pesca, maestría, noticias y eventos. Que bueno, los eventos más o menos estarían dentro de las noticias, pero bueno, está separado, ya que uno son noticias de lo que es el juego, y otro pues serían las noticias de lo que vendrían siendo las actualizaciones que van metiendo, ¿vale? Bueno, para continuar, tenemos lo que es jugar ahora. En este caso, pues tenemos el viaje de pesca, de nuevo. Tenemos los eventos, el modo multijugador y ligas en línea. Que bueno, esto ya sería pues para jugadores expertos. Y luego tenemos los tutoriales para, bueno, pues quien quiera aprender cosas nuevas, o para los principiantes en el juego que quieran saber cómo pescar y tal. Por ejemplo, en mi caso, porque yo la verdad que tengo bastante poca experiencia en estos juegos de pesca, pero bueno, están bastante guapos y siempre los traigo al canal, porque sé que son juegos que mucha gente busca y realmente pues que los van a jugar bastantes personas. Luego tenemos lo que es la personalización. En este caso tenemos tres opciones. Una sería la caja de aparejos, donde tenemos tres cañas con diferentes formas para pescar. Una sería pues la pesca de fondo, que sería esta de aquí, con el plomo para estar por el fondo. Luego tenemos la pesca de superficie, que sería esta, con la boya flotando. Y luego tenemos esta, que sería pues lo que viene siendo la pesca más o menos intermedia, ¿vale? Aunque realmente no sé si esta es la de superficie y esta es la intermedia. No estoy seguro, porque tampoco soy muy de pesca, entonces no entiendo muy bien exactamente cuál es cuál. Así que bueno, si vosotros lo sabéis, dejadme en los comentarios y ya está, ¿vale? Así, bueno, pues me sacáis un poquillo de dudas y así los que vengan detrás pues también saben un poquito diferencias, si no lo entienden. Luego tenemos el aspecto, donde podemos cambiar pues la camiseta, pantalones, botas, peinado, color de ojos de nuestro personaje. También tenemos diferentes tipos de ropa que, bueno, pues van a costar puntos del juego. En este caso, si nos vamos por ejemplo a sombreros, veis aquí que tenemos pues unos 1500 puntos de pago para diferentes tipos de gorros. Hay bastantes tipos, bueno mira, tenemos aquí unas gorrucas y los típicos gorros de pescador, que no están mal, están bastante bien. Luego tenemos, pues bueno, las gafas también, que cuestan dinero. En este caso, pues no tenemos, así que no puedo comprar ningunas. Luego tenemos el atuendo superior, que como veis pues también cuesta dinero. Tengo el gratis, así que bueno, no pasa nada. Y bueno, el atuendo inferior, que son los pantalones y el calzado, pues es básicamente lo mismo, ¿vale? O sea, no es nada del otro mundo. Luego tenemos los botes. De momento solo tenemos un bote. Me imagino que en el futuro quizás metan algún bote mejor o algún bote para que más personas puedan estar en él. Ya que de momento creo que solo podemos estar una persona, el que conduce, que es la misma persona que, bueno, pues se pone delante para poder pescar. De hecho, creo que cada persona tiene que utilizar su propio barco. Pero bueno, da igual. Podéis estar juntos en el lago, en el agua y ya está, ¿vale? Luego tenemos los diferentes diseños o skins, colores, para nuestra embarcación. Que como veis, pues bueno, cuesta dinero también. Hay algunos que están bastante guapos. Hay otros que, bueno, pues tampoco es que sean nada del otro mundo. Pero bueno, están bien. Para gustos, colores. Y luego ya, para terminar lo que es el menú principal, tenemos el cuaderno de pesca. Donde tenemos también tres opciones. Una serían las estadísticas del jugador. En este caso, bueno, pues lo único que tengo son lanzamientos más largos. Que sería esto que veis aquí. De momento no he pescado nada, porque soy muy malo, ¿vale? Y nada, a medida que vosotros vais pescando, pues os van poniendo vuestros trofeos. Vuestras actualizaciones aquí, en lo que viene siendo esta pequeña pantallita. Luego tenemos aquí los pez jefes. Que en este caso, pues bueno, como no tengo ninguno pescado, pues no pasa nada. No aparecen. Pero a medida que vosotros vais a pescar estos diferentes peces, os van a aparecer aquí desbloqueados para poder verlos. Podéis girarlos. Podéis, bueno, pues verlos un poquillo como fluye el pez. Y la verdad que están muy bien. Brillan y tienen una gráfica muy buena. Aparte de que, bueno, pues aquí os salen los diferentes tipos de lagos donde habéis pescado estos peces, ¿vale? Hay cuatro, que serían Lodge Michael, Lago Oxlis, Lago Pearl y Río Ebro. Y Rotterdam, ¿vale? Que no me lo había saltado de Rotterdam. Hay cinco lugares, cinco mapas. Y luego ya tenemos, pues, las especies en general. Que son 37. Aquí tenemos las libras de lo que pesa cada una. Aquí tenemos, pues, el número de peces pescados de cada una. Por ejemplo, si pescamos, yo que sé, cinco Arapaima, pues nos saldrá aquí, pues, que tenemos cinco. Y como veis, podemos moverla. Podemos verla así que está, pues, bastante bien. Está muy realista. Y bueno, pues, voy a darle a jugar. Vamos a darle a jugar multijugador. Y voy a crear una sesión abierta. No me voy a unir a ninguna. Porque, a ver, cuando te unes a los jugadores, al no ser el host, Si el creador de la partida le da por salirse o por alguna cosa así, pues, bueno, simplemente te pone que la partida está cambiando de hosting. Y al final, pues, siempre tiende a que te acaban echando y te quedas fuera. Así que, bueno, en este caso voy a crear yo la partida. Eso sí, si jugáis con amigos, pues, no va a pasar, ¿vale? A no ser que vuestro amigo, pues, tenga una mala conexión y automáticamente se caiga y os eche a vosotros. Bien, pues, aquí tenemos lugar seleccionado, que es Lodge Michael, que de momento, no sé si podemos seleccionar este. Vale, podemos seleccionar más sitios. Como veis, tenemos también Rotterdam, que es una ciudad, que de hecho la voy a seleccionar para que veáis un poquito cómo es. Cielo despejado. No se puede cambiar esto, no me deja. Especies. Aspio, besugo. Bueno, una vez aquí, vamos a darle directamente a empezar, ¿vale? Como veis, estamos en Rotterdam. Así que vamos a seleccionar un punto para reaparecer. Podemos aparecer aquí en el muelle o podemos aparecer aquí en lo que viene siendo el canal. Yo voy a seleccionar aquí, a ver si por casualidad hay algún barquito. A ver si hay suerte, porque, bueno, en los demás mapas normalmente hay barquitos que podemos conducir. Igual en este mapa no lo hay, ¿vale? No lo sé porque no lo he jugado todavía. Así que lo vamos a ver ahora todos juntos. Bueno, parece ser que en este mapa no hay barco. Me he teletransportado directamente a este lado. Podéis ver que se ve lo que es, bueno, el canal, ¿vale? De la ciudad. Podemos ponernos aquí y reclamar para que aparezca lo que es, bueno, pues, este objeto, que realmente no sé cómo se llama. Pero, bueno, es una plataforma que sostiene las cañas para poder pescar más, básicamente, ¿vale? Lo que pasa es que yo, como soy un noob, pues voy a intentar pescar con mi caña y ya está. Eso es para profesionales. Bien, vamos a intentar lanzar la caña no muy lejos, porque si no me voy a pasar y va a llegar al otro lado, de hecho, y realmente no nos interesa que llegue al otro lado. Vale, está ahí. Ha llegado abajo. Bueno, son 6,5 pies. Realmente, ¿por dónde te llegará eso? ¿Por la cintura? Más o menos. O sea que tampoco es una cosa enormemente alta. La cuestión es que piquen. Y es bastante complicado que piquen. Al menos cuando no sabes jugar, en mi caso, pues, soy bastante malillo. Pero, bueno, se intenta. El juego, ya veis que está bastante guapo, por no decir que está muy guapo. Sobre todo porque en el online podemos ver a la gente y podemos jugar con ellos. De hecho, voy a estar así un ratito a ver si pesco algo. Y si no, pues, bueno, me voy a meter en una partida online donde haya gente. Y voy a ir directamente donde estén ellos para que veáis un poquito cómo es el juntarte a otros jugadores online. En este caso parece que no pica nada. De hecho, nos pone que está en el suelo. Vamos a intentar seleccionar, a ver, seleccionar caña. Vamos a coger, por ejemplo, no, es que estas son las mismas, pero con diferente cebo. Realmente lo que yo quiero es seleccionar una de estas. Entonces, vamos a, por esta, que veis que tiene ahí la boya con el anzuelo y tal. Vamos a intentar lanzar más o menos por aquí. A ver si pica algo. Ahí está. Bueno. Más o menos, si nos fijamos, vamos viendo que de vez en cuando hay peces que se ven en la superficie. Y se ven gotitas y tal. Mira, 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 creo que está picando algo, tío. Ay, por favor, que me pique algo. A ver si pica un pez o algo, tío. Es que yo creo que este es el sitio perfecto para utilizar la pesca media o de superficie. Mira, mira, está ahí medio medio. Veis el dibujito que está temblando. Eso significa que hay algo alrededor. Hay algo alrededor que se está comiendo lo que viene siendo el cebo. Entonces, debería picar. Y debería poder pescarlo. De hecho, si os fijáis, se ve como si hubiese un pez rondando alrededor. Se ve mal. Igual no lo veis porque, claro, en YouTube, lo que viene siendo el vídeo, pues igual la calidad, se le baja un poco, ¿vale? Pero realmente hay algo alrededor que está ahí rondando. Y tiene pinta de que está ahí. Quizá tengo que lanzarlo un poco más lejos. No lo sé. Pero bueno, veis que por ahí hay pececillos y tal. O sea que... Picar tiene que picar. Algo. Sí o sí. Bueno, vamos a dejar la caña aquí. Vamos a probar suerte. A ver si por casualidad... No sé. Tomar caña. La uno. No sé. Parece que no quiere picar nada, tío. Presta atención al movimiento de la boya en el agua. Sí, sí. Si la boya se mueve, significa que hay algo ahí. Pero es que no ha picado nada. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si por casualidad, tirando un poco más lejos, pues igual pica algo. Porque es que si os fijasteis, los peces estaban como un poquito más lejos. No sé. La quieren picar. A ver si moviendo el cebo un poco y la boya se acerca algo o alguien, tío. Vale, ha picado algo. Ha picado algo. Mierda. Lo he perdido. Fuck. Vale. Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? A ver si esta vez hay suerte. Vamos a dejarlo aquí y si pica, pues vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, esto de un tiempo no he conseguido pescar nada. Se me escapó de nuevo el pez. Así que voy a enseñaros un poquito lo que es el modo online con personas, ¿vale? Así que vamos a salirnos de aquí al menú principal. Vamos a irnos al multijugador y a ver si hay alguna sesión en línea ahora. Normalmente siempre hay gente jugando, pero bueno, hay veces que no te encuentras partida. Aunque haya gente jugando no te encuentras partida porque, bueno, pues porque ha habido un error o cosas así. Pero bueno, lo típico en todos los juegos. Vale. Vemos diferentes sitios para reaparecer. Como veis, esto es el mapa de Pearl Lake. Así que vamos a ir. Vamos a ponernos aquí mismo. Vamos a ver cuánta gente está jugando. Y a ver si podemos ir donde estén los jugadores. Vale. Hay dos personas. Aparte de mí. Bueno, se ha caído el servidor anterior, ¿vale? Y nada, he tenido que cargar uno nuevo. Y da la casualidad de que este ha sido perfecto porque he aparecido justo al lado de dos jugadores. Uno es este. Este calvito que está aquí. Que se ha caído al agua. Bueno, está ahí con el pez en modo presentación. Y luego está allí el otro. Que bueno, están hablando. Voy a quitarles la voz para que no molesten. Está aquí, está aquí, está aquí. Y listo. Ya no molestan. Y bueno, aquí tenemos a este personaje que está aquí también. Este jugador online. Como veis, está, bueno, pues pescando a ese pez. Y creo que lo ha conseguido. Sí, mirad. Aquí está. En modo presentación. Enseñándolo a la cámara para que lo pueda ver y catalogar. Está bastante bien. Voy a intentar, bueno, pues pescar yo alguno, ¿vale? Mirad, él está, pues creo que está con lo mismo que yo. Con la misma caña que yo. Así que vamos a intentar lanzarlo y a ver si hay suerte. Está bastante guapo porque la cosa es esa que podemos ver a los jugadores dándole caña. No entiendo por qué si los muteo, tío, se me vuelven a desmutear. En fin, no lo entiendo. Estaría bastante guapo que picase un pez para poder enseñaros un poco el modo presentación. Pero dado que es bastante complejo y que lleva su tiempo, pues me da a mí que... A ver, a ver cómo sale la cosa al final. Vale, parece que algo ha picado. Vale, parece que algo ha picado. Vale, nada. Pues nada, otro fracaso más. Voy a intentarlo por última vez. Ya que es bastante complicado. Y si no sale, pues... Bueno, no pasa nada. Es que es bastante complicado. Porque no solo tira el... La caña y ya está. O sea, tiene que pescar... Tiene que picar el pez. Luego, tienes que estar tirando de la caña hacia atrás con el ratón. Y aparte de eso, tienes que estar, pues, recogiendo el cebo. Por lo tanto... O sea, el cebo no, el sedal. Tienes que estar recogiendo lo que es el hilo. Y al final, pues, se te acaba escapando. Tienes que ir muy suave. Y ir tirando del pez hacia ti. Y bueno, es bastante complicado. Y parece que no soy capaz de hacerlo. No soy capaz. Así que nada, vamos a ver si podemos soltar un poco de ese dal. Pero eso no pica nada. No pica nada, tío. Estos que están alrededor mío, están todo el rato picando, tío. O sea, están pillando peces cada dos segundos. Pero claro, también son gente que, bueno, pues, controla, seguramente. Porque para estar pillando peces cada dos segundos, telita, ¿eh? Que yo estoy aquí y no pesco nada. Y estoy justamente al lado, entre los dos. O sea, estoy entre los dos y no pesco nada. Y ellos están pescando todo el rato ahí, sin parar. Así que nada. Voy a dejarlo por aquí, chavales. Porque, bueno, es bastante complicado. Así que, ya sabéis. Si os ha gustado este pequeño análisis gameplay, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nada más. Mirad, está pescando aquí uno, creo, ¿no? Sí, está pescando uno. Creo. ¿O no? Ah, no, está recogiendo... Está recogiendo el sedal. Pues nada, señores. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.